Se viene contento, ahora que cierro temprano Vamos a tomar en serio, cuénteme pues de Teresa Mientras la vamos parviendo Gracias por insistir chiquitita, seguro que hicimos uno, claro De todos tristes, mi compa Alex Anciano Junior, o no seguro Nacho Familia Borrego Claro que si señor, ahí le va Para todo el conjunto de Río Grande, claro que si Solo Martínez, el cuento de Santa Jesús Maldita tragedia, claro Maldita tragedia, claro Maldita tragedia, claro Maldita tragedia, claro A la familia Pistón, ¡saludo! El señor José Cedillo nos está pidiendo solo muerto, primo, por favor, complaciendo a la familia Cedillo, a la familia Anguiana de todo corazón, a los papás de la quinceañera con mucho cariño, mil gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes en esta noche. Solo muerto, te voy a olvidar, chiquitita. Vamos a Alex Anguiano y Jesús, y a la vez, para el sur de esa bonita, claro, de sí, primo, seguro que mi tragedia no va a ser, pero aquí va claro. Solo muerto, te voy a olvidar, por aquí vivo, no podré lograrlo, que yo le digo que deje de amar, no podré ni siquiera intentarlo. Que no debo tener tu cariño, que despierte y deje de soñar, porque ni en los sueños puedo estar contigo. Es pegado a la buena querer, por tu amor yo, mirar al infierno, que lo no me Esto nunca podrá ser Origenos y este es amor del vuelo No me importa la vida perder Mi existencia la tengo prestada Este sitio la debo llevaré No me importaría quedarme en la nada Mi familia está reunida Algo extraño está pasando Todos visten un color negro Y se escucha mucho llanto Se trata de una tragedia Y estoy dentro de una caja Mi padre llora y me abraza Mi madre descontrolada Y sin jamás de doscientos Bien borracho manejaba Y en una curva cerrada La noche le esperaba Hoy día los ignoré Los consejos de mi padre Los desvelos de mi madre Se quedó esperándome Yo no me quería morir Yo quería seguir viviendo Quisiera que fuera un sueño Y mis errores corregir Pero vida solo hay una Y la mía la perdí Mi madre La verdad, la verdad, compadre Ajá Por qué diablos ignoré Los consejos de mi padre Los desvelos de mi madre Se quedó esperándome Solo me quería morir Yo quería seguir viviendo Quisiera que fuera un sueño Y mis errores corregir Pero vida solo hay una Y la mía la perdí Gracias mis amigos Que gusto, que placer en haber estado con ustedes en esta gran noche